...y arranca la Feria del Libro Las Palmas de Gran Canaria... ...por delante cinco días para disfrutar de los mejores títulos... ...y de todo tipo de actividades relacionadas con la literatura... ...en el Parque de San Telmo, Laura Cambri. Es sin duda uno de los grandes atractivos de esta feria... ...tener la posibilidad de conocer a escritores de la talla... ...de Javier Moro, Xavier Aldecoa... ...o incluso nuestra compañera Mónica Carrillo... ...que está siendo número uno en ventas con su última novela. Este año participan ya en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria... ...deciocho librerías, algunas de ellas procedentes de Tenerife... ...después de los años de crisis en los que la venta de libros... ...descendió en un 50%, el sector lleva un par de años remontando... ...y eso se nota hasta en el número de libreros... ...que acuden a esta feria que ya va por su vigesimoctava edición. Hay más de 20 librerías que participan este año... ...en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria... ...los profesionales del sector además confían en aumentar sus ventas... ...durante estos días. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria cierra con un 10% más de ventas que el año pasado. La Feria del Libro de las Palmas. 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 La Feria del Libro de las Palmas.